No Me duele el ojo pero no veo que le pase nada malo Ya veo que el psicopata por fin me tiene a su merced Hola loquina La hostia Quiero jugar a un juego Ya te dije que no pienso presentar mi dimisión Yo te califico como indigno De ese puesto que posees Y de esa vida de si te ha dado Ahora vamos a ver si estás dispuesto a mirar en tu interior Y no al exterior A sacrificar aquello de lo que tanto dependes para seguir viviendo Tú a mi no me sacas ni un euro El dispositivo que llevas el cuello es una máscara mortal La máscara tiene un temporizador Si no encuentras la llave a tiempo La máscara se cerrará Piensa en ella como en una venusa tapamoscas Lo que estás viendo ahora mismo es tu propio cuerpo Hace poco más de dos horas Tranquilo Estabas dormido y no sentías nada Teniendo en cuenta que estás en una tada desventaja Debo llevar una pista sobre donde he escondido la llave Así que escucha atentamente La pista es esta Lo tienes ante tus ojos ¿Cuánta sangre derramarás para seguir vivo? ¿Lo quizás vivir o morir? Yo no sé si voy a ser capaz de clavarme el bisturí en el ojo Yo no sé si voy a ser capaz de clavarme el bisturí en el ojo ¿Cómo es lo que está pasando? No sé si voy a ser capaz de clavarme el bisturí en el ojo ¿No? Yo no sé si voy a ser capaz de cobrar ¿Puedo llevar una aguja el aire? Me voy a ser capaz de cobrar La aguja ¿No? ¿No? Lo espero ¿Incuede una aguja ¿No? 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 Gracias por ver el video.